Oración de la mañana para iniciar el día con bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, al iniciar este nuevo día, te doy gracias por el regalo de la vida y por las innumerables bendiciones que has derramado sobre mí. Te pido que ilumines mi camino y guíes cada uno de mis pasos. Señor, en tus manos coloco mi mente, mi corazón y mis acciones. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones justas y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente. Llena mi corazón de tu paz y amor y permíteme ser un instrumento de tu bondad y misericordia para aquellos que me rodean. Padre Celestial, protege a mi familia, amigos y seres queridos. Derrama sobre ellos tus bendiciones y acompáñanos en cada momento del día. Que tu luz brille sobre nosotros y nos guíe por caminos de justicia y verdad. Virgen María, Madre amorosa, intercede por nosotros y cúbrenos con tu manto de amor y protección. San José, modelo de humildad y trabajador incansable, acompáñanos en nuestras labores y enséñanos a vivir con fe y esperanza. Espíritu Santo, llena mi ser con tus dones y frutos, y hazme testigo fiel del amor de Cristo en el mundo. Que todo lo que haga hoy sea para mayor gloria de Dios y para el bien de los demás. Amén.